El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en cadena estatal, anunció nuevas medidas por la entrada de la fase 3 de la pandemia COVID-19, el cual se caracteriza por un contagio acelerado del virus. Dentro de las nuevas acciones a tomar en Quintana Roo, se encuentra la prohibición de la circulación de vehículos con placas de otros estados o con permisos provisionales. En este sentido, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella y Barra, escribió en sus redes sociales que quienes conduzcan vehículos con placas foráneas no podrán circular, a excepción de quienes realicen actividades esenciales, los cuales deberán tramitar su tarjetón y tienen como límite el lunes 27 de abril. Explicó que para obtener este tarjetón para vehículos de actividades esenciales, tienen que comunicarse a los teléfonos 983-8359-85 o al 983-8359-86 y 983-8359-87 o al correo electrónico revaeqroo.gov.mx, donde deberán aportar información como el nombre y giro de la empresa, así como la descripción de la actividad esencial a la que se dedica y los datos del vehículo. También dio a conocer que para los de renta, prestados o arrendados, podrán circular si sus conductores realizan actividades esenciales, pero deberán tramitar su tarjetón. De hoy y hasta las 23.59 horas del próximo lunes 27 de abril del 2020, simplemente con identificarse con credencial de trabajo o cédula profesional, se permitirá su circulación, escribió Capella y Barra, esto mientras envían los tarjetones oficiales. Cabe señalar que cualquier urgencia o emergencia médica, sanitaria o alimentaria, permite la autorización de estos vehículos durante el tiempo que dure la necesidad emergente, afirmó el secretario de Seguridad en Quintana Roo. Otra de las nuevas medidas es la limitación en el uso de vehículos particulares en fines de semana. Sobre este tema, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en su visita a Cozumel, manifestó que aún está en implementación y en los próximos días se tendrá información de cómo se aplicará, ya que se trabaja en coordinación con cada municipio, confirmando que al menos este fin de semana no iniciará esta medida.